Acabamos de salir de una importante audiencia, acabamos de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios el caso del diputado electo José Sánchez Mazuco, donde hemos expuesto a nosotros todas las violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa que se han realizado en el caso del diputado electo y pues por supuesto las violaciones a la inmunidad parlamentaria de las que nuestro colega diputado ha sido víctima. Por lo demás es importante que sepan que mañana corresponde el derecho de palabra de la mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea General ante más de 1.500 parlamentarios, derecho este que va a ser ejercido por el diputado Alfonso Marquina en representación de la democracia venezolana. Efectivamente hay que recordar que la Interparlamentaria Mundial a través de su Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios realizó un importante pronunciamiento en el caso del diputado Viaggio Pilieri, lo cual contribuyó a la liberación que de este se hizo posterior a la huelga de hambre que realizaran los jóvenes y valientes estudiantes venezolanos. En el caso de hoy no solamente han expresado estos parlamentarios la profunda preocupación que tienen por lo que está ocurriendo en Venezuela ante la evidente crisis en materia de derechos humanos y pues por supuesto de violación no solamente a la inmunidad parlamentaria sino en cuanto a la presencia de presos y perseguidos políticos en el país sino que se han comprometido a estudiar el caso para su posterior admisión.